Hola amigos bienvenidos a mi canal, el día de hoy preparamos unos bolillitos de unas tortas estilo malpaso, espero que les gusten, también los pueden utilizar para otras cosas, miren nosotros hicimos aquí, yo hice dos medidas pero les voy a dejar la medida de lo que es una, nos salieron 29 bolillitos, bueno vamos a ver que son los ingredientes que vamos a ocupar para hacerles. Los ingredientes que vamos a necesitar son 450 gramos de harina de trigo, una taza de agua, una pieza de huevo, 45 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, 15 gramos de levadura seca y un cuarto de taza de aceite. Bueno amigos miren aquí ya tenemos todos los ingredientes y aquí ya pusimos la harina, vamos a ir agregando todo, aquí vamos a agregar el azúcar, también se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción, la levadura, la levadura, esta también la pueden activar con un poquito de harina, azúcar y agua, la sal, y también la pueden ir amasando en, amasando a mano, el huevo le vamos a agregar, el aceite lo vamos a dejar para después y yo le voy a agregar de una vez mi taza de agua, para que vean que es bastante fácil y se hagan estos bolillitos. Vamos a comenzar a mezclar con la mínima velocidad, y cuando veamos que ya se incorporó le vamos a agregar el aceite para que se siga batiendo. Esto también lo pueden batir a mano. Cuando nuestra masa ya esté lista la vamos a sacar y que veamos que ya se empieza a despegar bien de aquí, vamos a sacarla y ahorita para mostrarles. Le voy a poner un poquitito de harina, nada más la que me pongan las manos para despegarla bien de aquí del bol y la voy a sacar. Y ya nada más vamos a hacer un bollito. Vamos a hacer un bollito. Y lo vamos a meter en nuestro mismo recipiente. Voy a vaciar en mi mismo bol y le voy a poner un poquito de aceite. Esto es para evitar que se pegue. Listo, ya nada más la ponemos aquí. Y la vamos a tapar. Voy a tapar con plástico. Ya depende de ustedes con qué lo quieran tapar, también se puede con un trapito de cocina. Miren, aquí está. La vamos a dejar reposar aproximadamente una hora hasta que duplique su tamaño. Miren amigos, ya estuvo nuestra masa. Ya infló lo doble. Y aquí tenemos otra poquita que preparamos. Hicimos otra medida más, ya que vamos a comer ahorita en familia y pues para que no salgan muchos. Voy a empezar con esta porque fue la primera que amasamos. Miren, también ya voy a abrir de una vez esta. Y la vamos a ir vaciando. Voy a poner un poquito de harina en las manos. Nosotros los vamos a... Ahorita voy a hacer un bollito. Nada más para amasarlo un poco. Vamos a pesarlos para que no salgan del mismo tamaño todos los bolillitos. Y aquí tengo las masas y ya las voy a pesar para ver qué cantidad voy a ir haciendo cada bollito. Los vamos a ir pesando. Que sean entre unos 60 gramos. 65. Saliendo. Y vamos a ir haciendo lo mismo con todos los demás. Este también aproximadamente es. Y así vamos a ir pesando todos. Y después vamos a ir haciéndolos unos bollitos. Así. Y los vamos a dejar reposar. Vamos a hacer lo mismo con todos los demás. Y cuando ya los tengamos listos. Voy a poner un poquito de pan de harina. Voy a tratar de estirarlo un poco. Esto es para ir haciendo la forma del bolillo. Y ya los vamos a ir poniendo sobre una bandeja. Y dejándoles nada más un poquito de espacio. Vamos a hacer otro. Voy a poner un poquito más harina. Y restirándole un poquito. Cuando ya lo tengamos listo. Vamos a poner sobre la bandeja. Así cerquita del otro. No tan retirado. Este lo vamos a dejar leudar aquí un ratito. A que aumente o duplique su tamaño. Y ahorita para meterlos al horno. Después de que ya hayan leudado. Yo aquí tengo poquita clara de huevo. Le voy a poner arriba para agregarle poquito color. A todos nuestros bolillitos. Y los vamos a llevar al horno a 180 grados. De 20 a 25 minutos. Y los vamos a meter al horno. Ya estamos aquí dolando el chorizo. Y acabamos de sacar los bolillitos del horno. Ahorita para prepararnos una tortita. Miren aquí ya tenemos los bolillitos. Los vamos a ir abriendo. Para ahorita ponerles el chorizo. Quedaron bastante suavecitos. Suavecitos. Cuidado. 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 ya acá tenemos el chorizo que se está preparando y nos vamos a rellenar bueno y aquí están nuestros bolillitos y ahorita lo vamos a probar y aquí tenemos los chiquitos les invito a que preparen esta receta bueno gracias por vernos y nos vemos en nuestro próximo video hasta pronto gracias por tu visita aquí te dejo algunos de mis videos no olvides suscribirte compartir y darle like visítame en mis redes sociales hasta la próxima bye ma'am y